Música 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 Que rico, eh Y que paro Hay auto Fim No, 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 no. Ya, me da, no se acaba. No, pero no pasa nada. Ya, me da, me da. No, no, no me da. Sí, ya, me voy a respirar. Oye, has agarrado cincuenta soles antes. Me puedes caer debajito para cualquiera. Ahí, ahí. Hey, gatito youtube, yo soy Yeltonka, y nuevamente estamos en un video, bueno, si puedo decir que esta aventura. Gracias por ver el video.